Muy buenas a todos chicos, qué tal, cómo estáis, creo que estoy bastante bien, vamos a comentar antes el capítulo número 12 de Juno, como sabéis no va a acabar Juno aquí, va a ser la primera, va a ser la primera, pero bueno, en fin, si no ya creo que va a tener 13, no lo sé, como sabéis también estas otras que no van a acabar esta temporada, sino que vamos a ir hasta el verano, ya que va a tener 24, 25 capítulos Juno, está confirmado, qué pasa en el último capítulo, si lo visteis, pues hubo un montón de cosas, como sabéis lo de ese se veis otra vez, estas escenas, ¿vale? Encuentran otra esto, gracias a la ayuda de su madre, ¿no? Y el capítulo empieza con eso, que soña con su madre, encuentra otra gema en este, otra gema, gema de infinito, perdón, otra especie de cristal, la bolita de cristal, no, coloco un sema, lo siento mucho, es que me acabo de despertar, le he dicho, voy a hacer dos vídeos antes, me acabo de despertar otra vez, de nuevo, porque me he quedado sobrado, Encuentra gracias a la ayuda de su madre, ¿vale? Esto, Yuki se queda flipando porque aparece Kana, y Kana, pues, como le dice, ¿qué haces aquí? y todo esto, bueno, ella sabe dónde van a salir y todo, y se hace una puta realidad, primero van a detener que no, que dejen de morir las rocas, después salen accidentes y todo, pero no muere nadie, Y, y nada, y sabe dónde está Kana, dónde van a salir Mio y Kakuya Luego, ¿qué más? Quise ir con el control, este, Mitz, quise ir con el control del, del cabrón, del director Y luego, como que reacciona, ¿sabes? Le está diciendo, por favor, reacciona, Mitz, que, ¿sabes? Ahí tocó y ahí súper desesperado y todo, y de repente despierta, ¿sabes? Y dice, no puedo seguir más con esto, o no, no recuerdo lo que dice, o, o, no, no recuerdo lo que dice, pero, se apunta la pistola a sí misma y se dispara, y justo le cae una roca, ¿sabes? Y, en plan, muere La máquina había, se había quedado ahí perdida, atrás, pero Mio, la, sabía dónde se había quedado, iba a ayudar ahí a Takuya Aquí se están ocultando de, de Mitz, que era la pistola que está disparando En fin, le ocultan, encuentran el protector y todo, esto es para abrir la puerta para salir, encuentran una salida, no, encuentran la, esta máquina Encuentran esta máquina, que es como la, la que lanza rayos, según ellos han dicho, lanza rayos Y, fuá, lanza rayos a la isla, ahí, flipando, chaval Flipando, luego, luego, se ve lo de Kana, y luego Kana dice, ¿sabes? ¿sabes lo que va a pasar? O sea, ¿sabes lo que va a pasar? Porque, como que dice que, o sea, a mí, Motakuya dice, esta línea no pertenece en pistola a veces, nos alarméis y todo Y la más tranquila es Kana La más tranquila, Yuki y Mio están flipando, pero la que más desesperada, la que más tranquila es Kana Claro, también lo del beso, le dice, o sea, decía a Mio, este, vuelve atrás para que salves a Miecki Y decía, ya, pero si vuelvo atrás, le dice todo, lo de la máquina y todo que es, toda esa cosa Y para qué sirve y más cosas Le dice que el punto de partido que tiene establecido fue la cueva, o sea, que si vuelve atrás Sí, la salva, pero Ya hay, ya esa probabilidad de que se pueda encontrar con Mio O sea, con ella, se pueda encontrar Es Minúscula ya Ya es minúscula, ya es que ya no puede, ya Sería suerte encontrarla, ¿sabes? Por eso, él dice Perdón, por eso decía, es de Takuya de no regresar atrás Salvarla a ella Tsuma dice, ella es la persona que ama, ¿sabes? Bueno, que decía, salvarla Takuya decide irse con Mio Y ya, lo otro que pasó que no regresar Es que dice que después de que salgan, volver atrás, ¿vale? Pero bueno, en fin Vuelve, su padre le dice que no se fíe del director Que tiene otros planes Que no es de este mundo, dice O sea, que el viejo mierda este Que dicen que no es de este mundo O sea, que es de otro mundo O sea, que no es un ser humano Sino que es un ser sobrenatural Y su padre y la doctora No se dieron cuenta hasta más adelante, ¿sabes? Y yo pensé que hoy la trama La, sí, la trama De El Joder, nos saldrá esto El ciclo de De Kana, ¿no? De la De la médica, de la enfermera La Sensei O de Kotori De Kaori, perdón, Kaori Yo confundido Pero no Bueno, el secreto debajo del abrigo blanco Luego, sí Lo veremos aquí Vamos a ver aquí Porque aquí va a ser mejor Más que mi traducción Y más que esa traducción Va a ser incluso mejor Si carga, eh Si carga Esa es otra Si carga Para mí Está bien Venga, tú puedes No Baja, 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 baja Aquí Vale Vais a verlo Vale El secreto debajo del abrigo blanco ¿Lo veis? Casi igual, eh El secreto No, sí Lo he hecho bien, creo El secreto debajo del abrigo blanco Lo he hecho bien Me sorprende En fin, bueno A ver Pone Me mudaré a un nuevo mundo paralelo Corrigiendo el caos nuevamente Le voy a pedir a Eriko Que coopere Para revisar el templo De Ryoso en serio Pero Eriko parece estar allí Y apareció Delante de los dos hombres Que Entraron Siglosamente En la casa del templo De Ryosoji Para ver A su compañero De trabajo Que es una cosa Aquí estamos viendo A Sensei Se está ocultando Con Takuya Y se está excitando Es excitante Perdón Aquí vemos aquí A Michiki otra vez Hablando Joder Imagino que estará hablando Aquí con Takuya Están así los dos En plan Ay, te quiero Y tú como que Sí, sí, sí Y vamos a la Sensei Debajo de la cama O no sé Dormida Para ser que ha sido Noqueada Y la han metido Debajo de la cama No sé Qué está pasando Pero está medio desnuda Y debajo de la cama Y sin su Esto O sea Ya está en su catador Ya Y estamos viendo aquí A Mio, Takuya Yuki Y a Sensei Aquí No sé Imagino que sea Mis Qué cama ha aparecido Ay, Dios Aquí vamos Aquí a la madre De Ryosoji Es el director Que según él Dice que está loca Que tiene Alzheimer Las mierdas ¿Sabes? Pero en verdad No, eh O sea La vieja sabe Lo que se trata La cosa, eh La vieja sabe Las cosas Estamos viendo aquí A Cana Preocupada Joder, quiero que llegue Al arco de Cana Porque veo que va a ser mejor Y me va a aclarar más Las cosas, ¿sabes? Porque Me va a recordar Estos unos capítulos Puse una imagen De Salía Hay un árbol genealógico Ahí que puse Que me rayó Más todo Cuando lo vi Y me sigue rayando Ahora mismo Me sigue sin conectar Algunas cosas Lo de mí Me empieza a conectar un poco Lo de Lo de los padres Si me corté Pero lo de los hijos No me conectan No, qué sé, nada Ya no sé quién es No dirás qué es ella No creo, ¿no? No, no aparece Un momento La Sensei No ¿La Sensei? Hostia Si la Sensei Todo lo que Cambio de imagen Es loco, ¿eh? Y cambia de imagen Dios Me va a haber Imaginado que empezamos Como siempre Lo de Ah, mi cabeza Ah, mi tío Vaya Te vas Un montón de cosas Y ya Lo de mío Y lo de Y lo de Ayumi Pues ya no creo que pasen Vamos No creo A ver Lo de que se vaya Lo más solo que puede que pase Pero lo otro No creo En fin Me está gustando Cómo está yendo Juno Me está gustando muchísimo Aunque lo de que Se repita Obviamente es como en el juego Pero No es que no me guste Sino que en plan Es como un poco repetitivo ¿Sabes? Pero coño Lo hacen porque Pa que dices Hostia Coño Que has vuelto para atrás Y tienes que volver a empezar Pero otra historia ¿Sabes? No sé a qué anime Me recuerda También que está igual Por ya atrás Empezar Pero con otras cosas No recuerdo cuál era O anime o juego No recuerdo Pero era igual Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Ahora me voy a grabar a Mario Taku Me voy a hacer el video de aquí Como que tal Me parece y todo Y ya Así que Ale Nos vemos Hasta la próxima